El 21, 22, por ahí, 23 tendría. Este fue el primero que me hice, fue un duende. Que me acuerdo que mi mamá no quería que me la haga. No me quería dejar tatuar hasta que cumpla 18. Y un día me fui, ya creo que tenía 18, pero fui y me la hice. Y dije, bueno, la última, unos palazos más que me daba de chico antes. Me aguantamos, ya borrano, me lo voy a borrar. Y se puso a llorar y todo. Y fue el primero. Virgen del Rosario de San Nicolás. Bueno, esto es un dibujo. Es como, de este, por ejemplo, en particular, los muchachos de Teco se reían. Porque es un búho. Porque es un tecolote, ¿viste? Claro. Fue, bueno, esta es mi ahijada. Bárbara Celeste Langiano. Mi ahijado, el hijo de mi hermano Gonzalo. Mateo Agustín Cejas. Después acá tengo las iniciales de Ezequiel. Ezequiel Tobía Cejas. La Virgen del Sagrado Corazón. Esta me hice en Guadalajara. Este es Lucila Rosario Cejas. Después esta es una frase que me hice en Lima, en Perú. Que dice, vive el presente sin pensar en un futuro. Con dignidad y sueños. Porque ahí, bueno, también pasó un momento difícil. Después este es el Gauchito Gil. Un santo ya de Argentina. Sí, es como un tribal. Después este es mi mamá, Lili. Después el Angelito. Es el bebé que le decíamos frijolito. Porque, bueno, Ale perdió un embarazo como de seis meses. Después el otro es una frase que habla de Dios. Y esto es un símbolo así como azteca. Siempre me gustaron los dibujos aztecas, digamos. Y bueno, no hay masques.